La felicidad ja ja, así se titula, la felicidad ja ja, ¿ya? Muy bien, vamos entonces acá, la Alfredo Grais Echenique, listo. Pregunta número dos, dice, ¿qué es el autor del poema Los Heraldos Negros? César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, correcto, César Vallejo. Profe, el poema se llama Heraldos Negros, el poema, hay un poema que se llama Heraldos Negros, ¿y cómo empieza Heraldos Negros? Con un poema llamado también Heraldos Negros. A ver, a ver, ya sé dónde quieres ir. La pregunta es, ¿cómo empieza el poema Heraldos Negros? A mí, ahorita estoy haciendo el material. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, muy bien. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los chupidos se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Ay, ay, ay. Así empieza el poema, el poema titulado Heraldos Negros. A donde va tu compañero es lo siguiente. El libro, el libro de Vallejo, se titula Heraldos Negros. El libro de Vallejo, el libro de Vallejo se llama Heraldos Negros. El primer poema, muy bien, hijo, el primer poema del libro también se titula Heraldos Negros Negros. ¿Ya? El primer poema también es titulado Heraldos Negros. Ahora, hablemos un poquito de Vallejo, recordando siempre. ¿Vallejo pertenece al modernismo o al vanguardismo? El vanguardismo. Vanguardismo. Ya, ahora escucha lo siguiente. Vallejo y su obra Heraldos Negros. ¿A qué corriente pertenece? A la etapa modernista. Muy bien. La etapa modernista. Profe, explícame un poquito porque ya me sacaste de mis casillas. A ver, te explico. Vallejo, es ahora Vallejo Mendoza, natural de Santiago de Chuco, pertenece a ambas etapas. Vallejo pertenece al modernismo, ¿no? Pero a través de su obra, Heraldos Negros. Con Heraldos Negros, él pertenece al modernismo. ¿Por qué? Porque, ¿te recuerdas que el modernismo, las características del modernismo era cosmopolita, exótica, sensual, lenguaje refinado, pasión por princesas, sirenas, príncipes, castillos. ¿Recuerdas eso? Es el modernismo de Chocano. El libro titulado Los Heraldos Negros se escribió con esas características. O sea, él ha escrito considerando esas características. considerando este rima, ritmo, ¿no? Considerando cosmopolitismo, exotismo. Después, él pasa a un periodo vanguardista a través de su publicación titulada Trilce. Trilce. Cuando él publica Trilce, ya lo hace con un estilo vanguardista. ¿Y qué dice el estilo vanguardista? El estilo vanguardista dice, señores, tú quieres ser poeta. Muy bien. A partir de hoy, el poeta escribe como le da la gana. En la poesía, en el vanguardismo, fue verso librista. ¿Recuerdas? Verso librista. Podías escribir como te dé la gana. Podías escribir como tú querías. Podías hacer tus poemas con rima o sin rima. Era libre. Por eso era verso librista. Y Trilce fue escrito así, con un verso libre. ¿Se entiende o no, señores, esa partecita? Sí, profesor. No, pero, ahí. Sí, profesor. Ya. Ahora, las obras póstumas de Vallejo son dos, son dos libros póstumos que vienen a ser poemas, poemas humanos. El otro libro póstumos de Vallejo es España aparta de mí España aparta de mí este cáliz. Cuatro libros poéticos de Vallejo. Cuatro libros poéticos de Vallejo. En vida publicó Trilce y Heraldos Negros. Los dos últimos lo presentó su esposa Jochef Philippa, la francesa. Entonces, Vallejo pertenece al modernismo con Heraldos Negros y pertenece al vanguardismo con Trilce. Pregunta a la cultura. ¿Qué significa Trilce? Esta es una pregunta de examen, escuchen, escuchen. Voy a ponerlo ahí con todas sus claves, ¿ya? digamos importante para la empresa y que tal vez no todos tienen que saberlo o tiene que ser en reserva, ¿no? En este caso ahora mi compañero va a hacer el ingreso al sistema. ¿Podría si me ponen lo que va a ver con los juegos? Sí, mi indicatrice. Alternativas. Ahora, cuando entramos al sistema obviamente, por ejemplo, los libros usan la contraseña correcta, pero tenemos que tener en cuenta que si la contraseña no es correcta, no nos va a dejar ingresar, ¿no? O sea, nos va a pedir tal vez de nuevo o nos va a pedir de nuevo lo que es la contraseña, ¿no? La contraseña para empleadores que existen. Ahora, con respecto a esto, nuestro sistema de nosotros, de la empresa que elaboramos, va a tener divisionarios, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La F. Dentro de empresas vamos a encontrar lo que es antecedentes. Es importante, diría yo, conocer aquellos antecedentes, un poco de la historia, digamos, de la empresa maya, qué misión tiene, qué misión tiene y cuáles son sus objetivos. Prince no tiene significado. No tiene significado. Según el señor Abraham Valdez de Lomar Pinto, Abraham Valdez de Lomar dice que Prince se sacó de sus versos que decía el poema, el poema Tristitia dice a mi infancia que fue triste, dulce y serena, que se deslizó bajo la paz, que se deslizó bajo la paz de una aldea lejana. Y Valdez de Lomar dice Valdez de Lomar dice que Tristitia se salió de acá en el año 1906 idea de una bomba mecánica para edificaciones industriales. Según Valdez de Lomar, ¿no? Y Abraham Valdez de Lomar dice Vallejo yo he sido la inspiración para Vallejo dice y he sido la inspiración para Vallejo porque Vallejo se inspiró en mis versos para poner ese título de Tristitia. Tristitia no tiene significado. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Actualmente valga la pena aclarar esto. Actualmente preguntas sobre Vallejo en el examen de admisión son escasas, ¿no? Son muy escasas. No sé cuál es el punto de nuestros catedráticos. El problema radica acá. A ver, quiero que entiendan en esa parte. Los profes de CEPRE yo también estoy en tiempo de CEPRE ¿qué sucede? Sucede que nosotros elaboramos el material el libro los boletines considerando que de lo que trabajamos debe venir en el examen que de lo que hablamos en clase debe venir en el examen de admisión pero resulta que el examen de admisión no es elaborado por los docentes de CEPRE eso entiéndanlo por favor. Los profes de CEPRE no elaboramos el examen de admisión quienes lo elaboran son aquellos catedráticos que están ahí a años ¿no? Metidos en la universidad como Sario Chamorro Arturo Concepción Ingrid Aquino Palacios ¿no? Ellos ellos son los que elaboran el examen de admisión entonces en un tiempo también la profesora Lourdes la han conocido Lourdes Mendoza estaba la profesora catedrática de Zulema que también estaba ahí ellos son los que elaboran entonces hay un marco de diferencia entre los docentes que están ahí y los docentes que están en CEPRE porque se discorda ¿no? se discorda hay una discordancia entre ambos por no plantear lo que uno enseña por eso muchos alumnos se quejaban de tu profes esto no hemos hecho esto no te enseñan de tu profes en literatura regional peor no te enseñan nada en CEPRE poquísimo ¿no? pero ellos ponen pues el libro que ellos ellos enseñan en universidad entonces ahí viene la discrepancia ¿no? bien siguiente pregunta dice el autor de la obra La Palabra del Mudo ¿qué fácil La Palabra del Mudo? ¿quién es? Julio Ramón Ribeiro Julio Ramón Ribeiro profesor ¿cuál es el apelativo de Julio Ramón Ribeiro? El fumón el fumón ¿a qué generación pertenece Ribeiro? el 50 muy bien él pertenece a la generación del 50 la narrativa del 50 ¿ya? Julio Ramón Ribeiro falleció a temprana edad a causa de el COVID mejor dicho a causa de que tenía cáncer fumaba mucho pues el hombre fumaba demasiado La Palabra del Mudo pregunta La Palabra del Mudo es un libro un ensayo una colección de cuentos una colección de poemas ¿qué es? pero ya previamente nos dice que él había digamos entregado todo su legado a su a su sobrino su sobrino un sumeji Maxua es digamos era el responsable de toda esa expansión en el ámbito del automóvil vamos chicos ustedes saben ustedes pueden la Palabra del Mudo es solamente un libro una colección de cuentos una colección de poemas es un ensayo ¿qué es la Palabra del Mudo? respuesta caballeros la Palabra del Mudo es una colección de cuentos al mismo estilo que el libro titulado Agua ¿han escuchado ese libro Agua de José María Guedas? Agua es una colección de cuentos igualita es la Palabra del Mudo dentro de este libro encuentras los gallinas sin plumas la insignia el profesor suplente al próximo mes de Merivelo alienación y entre otros ¿ya? la Palabra del Mudo es un libro de cuentos lo mismo vino acerca de páginas libres de ¿quién es el autor de páginas libres? ¿autor de páginas libres? jovencitos jóvenes venés autor de Manuel González Prada y la pregunta es el libro ensayo es de Michelle de Montaña el libro páginas libres el libro páginas libres de Manuel González Prada es dos puntos colección de cuentos colección de poesías ensayo novela ¿qué es? un ensayo ensayo exacto es un ensayo cuando hablamos de ensayo escúchame cuando hablamos de ensayo la gente dice no wow voy a hacer un ensayo los alumnos sobre todo se asustan al escuchar la palabra ensayo se asustan el punto está en que un ensayo no es para o sea no es una palabra para asustarse en su creación por el contrario un ensayo es simple y corto por lo mucho de dos o tres hojas nada más yo fui docente especialista en elaboraciones de ensayo para los alumnos que postulan a promavec no a BK18 porque ellos les piden hacer un ensayo y en esa en la elaboración muchos muchos me preguntaban profe voy a hacer un ensayo me también piden un ensayo BK18 y el punto es que el estudiante se asusta al escuchar esas palabras pero no es así dentro del ensayo tienes que considerar cosas simples del tema lo que el ensayo tiene puse una introducción un desarrollo y una conclusión igual que todo texto pero considerando a lo que te pide considerando lo que a dónde o sea qué es lo que te está pidiendo y cuando tú postulas a BK18 te dice primero en el ensayo vas a poner a qué facultad vas a postular a medicina muy bien en el ensayo vas a poner por qué postulas a la facultad de medicina segundo como estudiante qué harías como dentro de la universidad estudiando medicina tercero como profesional qué harías por tu sociedad estudiando dicha carrera así esos puntos y eso vas a considerar en tu ensayo y lo que califica en el ensayo es bastante ortografía ortografía un montón de ortografía tildes signos de puntuación eso es lo que te realiza en el ensayo y cuántas hojas tres hojas dos hojas media hoja de introducción por lo menos hoja y media mínimo una o dos o hoja y media de desarrollo y la síndesis o la suma media hoja nada más no pones en el ensayo no vas a poner dedicatoria epílogo prólogo nada señor entre las hojas entrega el ensayo eso es así bien continuamos acá entonces pregunta número tres la palabra del mudo es un libro de cuentos agua es un libro de cuentos profesor este páginas libres es un ensayo pero dentro del ensayo que contiene páginas libres puros discursos hay puros discursos y artículos periodísticos dentro de páginas libres está el discurso en el politramo la más famosa sigo acá pregunta número cuatro el autor de la obra la serpiente de oro ¿quién es? ¿fácil? ¿fácil? Ciro Alegría Ciro Alegría Basam Ciro Alegría Basam profesor Ciro Alegría llegó a ser alumno de César Vallejo en la universidad en el en el en el en el colegio secundario de Guadalupe Trujillo Ciro Alegría fue alumno de César Vallejo aquí está González Prada y preguntamos lo siguiente a ver Ciro Alegría ¿a qué corriente pertenece? ¿a qué corriente pertenece? ¿indigenismo? indigenismo muy bien ¿lo puedes al bujar? también al indigenismo indigenismo pregunta antes que me olvide Ciro Alegría Basam ¿cuál es la mejor obra que tiene este sueño y que fue traducida en varios idiomas? el mundo el mundo es ancho y ajeno muy bien el mundo es ancho y ajeno el famoso Rosendo Máquina obra de Enrique López Albujar que habla del amor frustrado debido al racismo mata la che mata la che mata la mata la mata la che tírala 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 la che ok oigan Rivero es mejor la palabra del mundo ¿a qué corriente pertenece Rivero? es a la generación generación del 50 correcto señores ¿cuál es el apelativo de Chocano el cantor de América? ¿en qué libro Chocano se autoproclama el cantor de América? ¿en qué poema mejor dicho? Blasón Blasón correcto Blasón el poema Blasón es un soneto es una octavía ¿qué es? es un quinteto una silva ¿qué es Blasón? el poema Blasón es un soneto o sea tiene 14 versos mira Blasón es un poema con mucha jerarquía algo que ni el mismo Vallejo lo ha hecho ¿por qué profesor? es que Blasón es un 14 por 14 quiere decir que tiene 14 versos y cada verso tiene 14 sílabas o sea es una perfección artística que decían en esos tiempos 14 por 14 soneto alejandrino cada verso este señor ha hecho la conjugación de que debe tener 14 sílabas ese es el 14 por 14 es un soneto alejandrino Blasón soy el cantor de América autóctono y salvaje así empieza así empieza y el mismo se autoproclama al cantor de América mediante su poder pregunta 5 es el autor de la obra Duelo de Caballeros Ciro Alegria Ciro Alegria esto es un cuentito Ciro Alegria listo José Carlos Mariategui mira que encontramos a Mariategui profesor José Carlos Mariategui su mejor libro ¿cómo es el título? ¿cuál es el título? siete ensayos de interpretación peruana siete ensayos de interpretación peruana a ver ¿cuál es el título completo de la obra? ¿cuál es el título? siete ensayos de la realidad peruana siete ensayos siete ensayos del Perú ¿cuál es el título del Perú siete ensayos de interpretación de la realidad peruana siete ensayos de interpretación de la realidad peruana algo que seguramente el señor Pedro Castillo Terrones ha leído y que por cierto un pequeño cápita nada más un pequeño cápita nuestra situación ustedes como futuros profesionales deben saber muchas cosas y esto también es importante la situación de educación en el Perú está desligado de las universidades tienen diferentes sistemas diferentes metodologías todo es diferente ¿por qué? porque en los colegios del estado lo que nos enseñan son capacidades no contenidos capacidades que el alumno debe describir su propio planizaje pero ¿qué sucede? en la universidad no te piden eso para que tú ingreses a ser universitario te piden conocimiento y en el colegio no te dan conocimiento sinceramente hay un vacío hay un abismo hay que para que te iguales en el tercer academia dos, tres años no sé si es por una situación burocrática o por una situación halleyera manejada por el capitalismo no lo sé pero lo que sí escuché a Pedro Castillo sabe de esta situación y me encanta esa parte que dice que los colegios deben tener un nexo un puente con la universidad los colegios estatales los colegios del estado deben enfocarse a enseñar lo que la universidad le va a pedir y en este caso ¿qué te pide la universidad? te pide que resuelvas preguntas que resuelvas exámenes de admisión entonces pienso yo pienso yo que el mecanismo que está buscando Pedro Castillo es que o el Ministerio de Educación en este caso es que en los colegios se brinde conocimientos autor de tal obra de qué trata tal obra este igual en geometría química física avanzar temas por temas ¿no? ¿para qué? para que el estudiante cuando salga del colegio ya no tenga muchos problemas en su preparación académica y ¡fum! directo se pase a la universidad eso es lo que se está buscando y sinceramente muy bueno y algo más a ello hablaba de educación en el grado de educación dijo ¿no? va a volver la enseñanza va a volver la enseñanza de los cursos de filosofía en educación y eso es muy importante yo sí avalúo eso que es muy importante y necesario ustedes como estudiantes en los colegios nacionales en los colegios nacionales claro no llevan no llevan filosofía no llevan cívica no llevan economía como curso ¿no? está dejado está dentro del curso de relaciones humanas creo que están tocando todo un poco o sociales creo todo mezcladito pero antes no era así en los colegios eran dos horas de economía una hora de educación cívica una hora de cultura una hora de paz o sea era así como el como el como la academia o algo así entonces me parece muy idóneo ¿no? cuando hablan de siete ensayos me parece recordar esa parte y el título original el título completo de la obra es siete ensayos de interpretación de la realidad peruana siete ensayos de interpretación de la realidad peruana así es el título completo pregunta número seis es el autor de la obra La felicidad Jaja a ver si tienes buen cerebro para recordar lo que te indiqué al inicio de clase Alfredo Braiz de Chinique nada Ahora peruanicemos el Perú José Pablo María Este es lo peor mire escuchen tu papi posiblemente tu papi ustedes que están ahorita entre 15 18 años tu papá en el colegio yo sé que ha leído a María ha leído a Vallejo a Arguedas ¿no? ¿por qué? porque antes no se obligaban los profes antes en los colegios nos decían ya este mes le vemos a María Tegui todo el mes le vemos a Vallejo el próximo mes Vallejo María Tegui era infaltable leer en los colegios nacionales pero hoy en día ya en día el colegio no hay la de María Tegui ¿qué será María Tegui? en los colegios en María de Comunicación ya no enseñan a Vallejo Varguedas ahí ya se agrande rasgos por su cuentito Guarmacuyay no este cero alegría reynoso es poco ¿y sabes por qué? porque el bendito neoliberalismo de la sociedad el capitalismo y todo ha vetado o sea ha prohibido a los gobiernos ¿no? este enseñar ese pensamiento ¿por qué? porque de alguna manera ese pensamiento es pues materialista marxista leninista maoísta tiene una tendencia más de la revolución entonces ¿cómo nuestros estudiantes pueden leer a María Tegui y van a ser revolucionarios? ¿cómo van a leer a Vallejo? ¿no? van a empezar a sublevarse ese es el miedo de los grandes es el miedo de las de las grandes internacionales ¿no? de los países potencia que quieren que sus estudiantes estén ahí ligados a un pensamiento mediocre sin análisis y eso es muy cierto nadie ha leído hoy en día ya nadie en los colegios siete ensayos pero bueno hicimos el Perú nada en fin ojalá vuelva lo que era pregunta número ocho ¿el autor de la obra Paco Junque es? César Vallejo aunque no me creas hijo aunque no me creas esta pregunta viene en el 2005 mira en el 2005 a la UNSP área 4 autor de la obra Paco Junque qué facilito qué facilito es el autor de la obra El zorro de arriba y el zorro de abajo José María Arguedas José María Arguedas Altamirano falleció el no el 3 de diciembre del año 1969 justo en la 69 se muere este hombre se suicida ¿no? se suicida El zorro de arriba y el zorro de abajo es una obra totalmente póstuma es una obra póstuma profe es una obra que habla de la clase social los de arriba los de abajo habla de las clases sociales los de arriba y los de abajo el padre del teatro peruano es Manuela Senche segura Manuel Asensio Segura su apelativo fue el padre del teatro peruano pregunta Manuel Asensio Segura ¿a qué corriente pertenece? ¿a qué corriente esa pregunta? no digo qué tendencia ¿a qué corriente? ¿al criollismo? ¿al criollismo? tú me has dicho la tendencia pero el criollismo ¿a qué corriente pertenece? al costumbrismo ah ya la corriente es el costumbrismo pero el costumbrismo tiene dos vertientes ¿no? dos tendencias una que es el criollismo y la otra que es el anticriollismo la pregunta dice completa la serie ¿criollos? Manuel Asensio Segura ¿anticriollos? Felipe Pardo y Aliada Felipe Pardo y Aliada ¿el mejor libro del criollismo? Iñacatita Iñacatita ¿y el mejor libro del anticriollo? Un viaje Un viaje muy bien Un viaje profesor el criollismo se inicia en el Perú desde después del periodo de la independencia ¿no? muy bien ¿el arquitecto de la narrativa peruana ¿quién es? la pregunta número 11 ¿el arquitecto de la narrativa peruana es? ¿quién es hijo? ¿mario Vargas Llosa? Mario Vargas Llosa ¿por qué lo llamaron así profe? ¿qué otros apelativos los tiene Mario Vargas Llosa? a ver te explico un poco Mario Vargas Llosa 1936 Arequipa ya estamos con 84 o 5 años ¿no? 85 Vargas Llosa fue candidato a la presidencia por el partido por el partido por el partido en el año 1990 y fue rival competidor acérrimo del señor Alberto Fujimori entonces este señor debido a que más allá de ser escritor más allá de ser escritor también fue candidato a la presidencia por esas razones lo llamaron el escritor político el escritor político cuando gana su premio nobel cuando gana su premio nobel llegan a llamarle el nobel lo llaman el nobel cuando llegan a llamarle el arquitecto de la narrativa peruana cuando él escribe la obra la casa verde la casa verde de la cual también fue una obra adjunta para que le dieran el premio nobel en la casa verde este señor utiliza diversas técnicas literarias dentro de la casa verde puedes encontrar flashback monólogo interior narrador omnisciente narrador múltiple hay varias técnicas entonces debido a esa facilidad a ese don a ese buen manejo que tiene en la literatura lo llamaron el arquitecto de la narrativa peruana porque él puede construir diseñar por eso lo llamaron el arquitecto entonces tiene tres apelativos este hombre su nombre completo Jorge Mario Pedro Vargas Llosa tres nombres Jorge Mario Pedro Vargas Llosa el poeta conocido como el cholo es César Vallejo César Vallejo así lo llamó Valde Lomar este cholito este cholito conocido como el cantor de América que fácil José Santos Chocano José Santos Chocano Gastagnoli José Santos Chocano Gastagnoli tuvo tres mujeres este hombre su hija se llamaba Alma América y el nombre de su hija le puso como nombre también a su poema Alma América la última de sus esposas de este señor la última de sus esposas tenía 27 años menor que él ah si imaginas él tenía 57 su esposa tenía 30 el cibarita ¿a quién le llaman el cibarita? González Prada Manuel González Prada el mejor pensador que tuvo el periodo sistema de signos articulados con propósito comunicativo a ver ¿a qué se le llama ese? sistema de signos comunicativos con propósito comunicativo que desarrollan las comunidades lingüísticas ¿a qué palabra se le define como sistema de signos? ¿de gramántica? a ver código código ya muy bien el código es el sistema de signos pero acá ¿cuál de ellos se relaciona con el código? la lengua el dialecto el lenguaje ¿cuál de ellos se relaciona con el código? la lengua ¿no? son las representaciones de gráficas que normalmente utilizamos para separar las distintas partes de un texto discurso sirve para separar textos ¿qué ortografía será? ¿qué ortografía será? ¿qué te dice sirve para separar textos y todo? ¿qué? 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 ortografía puntual ortografía puntual los signos de puntuación pues hay tres clases de ortografía recuérdate ortografía puntual literal y acentual ortografía puntual tiene que ver con los signos de puntuación ortografía literal tiene que ver con el uso de las letras si es mayúscula minúscula si es con S si es con X si es con Z es ortografía literal y la ortografía acentual tiene que ver con las tildes ¿no? si lleva tilda no lleva acento etc identifica el tipo de coma que hay en el siguiente texto para ella guardé flores para mí pesares ¿qué coma es? elíptica elíptica en ella existe elipsis ¿no? un referente de texto llamado elipsis ¿por qué profe? porque las elipsis sirven para omitir el verbo porque la elipsis está omitiendo el verbo profesor la coma guardé ¿qué coma existe cuando digo yo viajaré a Francia coma Rusia coma España enumerativa enumerativa ¿qué coma es? enumerativa enumerativa ¿qué coma es cuando digo querido hermano toma aún recuerdo tu presencia vocativa muy bien una coma vocativa cuando digo por ejemplo cuando digo por ejemplo Giovanni coma el coordinador de la academia coma está pronto a llegar Giovanni Giovanni el coordinador de la academia coma está a punto a ayudar explicativa explicativa o apositiva siguiente cuando su marido murió Catarina quedó sola y desamparada ¿qué coma es? cuando su marido murió Catarina se quedó sola y desamparada ¿qué coma es? o donde debió ir el punto en la oración la coma va después de murió murió cuando su marido murió identifica la relación correcta a ver ahora resuelve qué coma va dónde va qué coma es ¿qué sale muchachos? ¿qué sale? ¿qué sale? ¿qué sale? en la uno dice y una ternura sin igual pura dulce pura coma dulce alumbró mi vida ¿qué coma es? enumerativa enumerativa 1 4 4 1 la 2 a positiva a positiva a positiva Madrid la capital de España a positiva aquí está su comida señor vocativa vocativa a positiva entonces si la 3 es perdón claro la 3 es vocativa vocativa la 2 es elíptica yo seré médico tú serás ingeniero muy bien ahora la número 4 ¿cuál es la clave? cemento listo señale la alternativa donde sea utilizado la coma elíptica ¿en qué alternativa hay una coma elíptica? la he de luna de día divisamos la luna y de noche divisamos el sol de día divisamos la luna y de noche divisamos el sol muy bien ok listo chicos empezamos con literatura hispanoamericana ¿ya? literatura hispanoamericana ven un cinguito por favor 30 segundos ¿ya? un cinguito ahí no te muevas empezamos a desarrollar esto temperatura hispanoamericana no más ¿no? no te muevas perdón el cinguito ahí para ver el cinguito ahí por favor Gracias. 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 Muy bien. Continuamos. Continuamos con esta última parte. Hispanoamericana. ¿Qué significa la palabra hispanoamericana, chicos? A ver, ¿qué significa la palabra hispanoamericana? Joveneros, damas y caballeros, chicos lindos, guapos, pregunta para toda la clase. ¿Qué significa la palabra hispanoamericana? Jóvenes. Chicos, ¿me están escuchando? Pues estoy hablando acá, he hecho un gilipollas. Sí, se escucha. Ya. ¿Qué significa la palabra hispanoamericana? Esa es la pregunta. ¿Qué quiere decir hispanoamericana? Es fácil eso. A ver, ¿quién se la sabe? ¿Nadie? Tengo en clase como 40 cerebros. ¿Y cómo no van a saber qué significa hispanoamericana? Profesor, ¿son los países que hablan España? ¿Son los países que hablan España? O sea, hablan como sea lengua de España. A ver, a ver, bonito, 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 hijo, bonito. ¿Hispanoamericana son los países que hablan el idioma? ¿Son los países que hablan el idioma? Español. ¿Qué es español? Español, pues, muy bien. Hispanoamericana aglomera a todos los países que hablan el idioma español. Muy bien. Dice, novela de Miguel Ángel Asturias considerada una novela de dictadura, por hacer referencia a Miguel Ángel Asturias. La obra que tiene Miguel Ángel Asturias, la cual habla de este punto, es la obra que lo lleva a ganar su premio Nobel de Literatura. Miguel Ángel Asturias ganó un premio Nobel de Literatura gracias a esta obra, publicada en el año 1960, pero él ganó su premio Nobel en el año 1967. ¿Está? Acá le voy a ponerle al costadito. T.N. 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 ¿Está? T.N. ¿Está? Chicos. Señoritas, no piensan cocinadas. T.N. Mil novecientos sesenta y siete. En mil novecientos sesenta y siete este señor gana su premio Nobel. Y la obra con la cual gana su premio Nobel es el señor presidente. La cual habla de la dictadura del señor Estrada Cabrera. ¿No? El señor presidente. Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Dice. Por acá. Se atribuye a aquellos países que hablan de habla hispánica que se encuentran en el continente americano. Sí. Muy bien. Correcto. Aguilar Campos. Es obra de Miguel Ángel Asturias en la cual son personajes el Pelele, Camila Canales, Miguel Caralángel. Ellos, cuando tú encuentras a alguien que habla del famoso Pelele, ¿verdad? Es de la obra que habla de esta dictadura. El señor presidente. No te olvides, ¿verdad? El personaje es el Pelele. ¿Qué significa Pelele, muchachos? Eres un Pelele cuando te dicen. Cuando tu placa te dice. Oye, eres un Pelele. ¿Qué significa esa palabra? A ver si se la sabe. ¿Qué significará? ¿Alguien sabe? Fácil pues, hijo. Cuando te dice, ¿no? Tu enamorado te dice. Mi amor. Tomosa Kentucky. Invítame un poquito bróster. Puede en Kentucky. ¿Sabes qué, flaca? Ahí te estoy cero balas. Vamos a los agachaditos, ¿ya? Si quieres. Oye, ¿y qué? ¿Tú crees que yo voy a andar contigo? ¿Sabes que eres un Pelele? O mejor terminamos. Y dice, no. Guau. Los niños. Ya. ¿Qué es Pelele? ¿Profesor es una persona de poco carácter? De poco sí, pero de carácter no. ¿Cómo un muñeco? Algo así, pero Pelele se dice específicamente aquellos que tienen poca solvencia económica. Aquellos que pasan ciertos desvaríos de la vida. O sea, los que no tienen lucratividad. Ellos mayormente dicen Pelele. Pero cuando estés en la universidad de hijo, uff, vas a dar inicio por muchos lados. No es personaje del señor presidente. Profe, disculpe. Disculpe usted, profesor. Yo nunca leí del señor presidente. Pero quizás has leído otras obras. Y yo les recomiendo que por lo menos miren en resúmenes. Miren los resúmenes ahí en el YouTube. Todo loco. Resumen de tal, tal. Te va a salir ahí un montón de resúmenes de obras. Incluso ahí en dibujitos animados también. ¿Qué pasa? Camila, Parade Ángel, el Pelele, el coronel Aureliano, el señor presidente, el profe. Yo no sé quién no es personaje que volvió un artista. Uno de ellos es personaje de otra obra. Siempre te ponen esa cuando te dicen uno de ellos no es personaje. Ya, ese personaje es de otra obra. Uno de ellos es el personaje de otra obra. Y esa otra obra habla acerca de la generación de los Buendía, de las siete generaciones de los Buendía. Donde el último, el último de los hijos es un niño, nace un niño con cola de cerdo. ¿Cómo se llama la obra? A ver, ¿cómo se llama esa obra donde el último de los niños nace con cola de cerdo? Cien años de soledad. Ya, cien años de soledad. En la obra de cien años de soledad habla de la generación de los Buendía. Y en ahí te habla de los famosos Aurelianos. Aureliano Babilonia, Arcadio Aureliano, Amaranta, Úrsula, ¿cierto? De todos ellos habla. Entonces, por ese dato, por ese dato, tú puedes responderle a la pregunta. No es necesario que hayas leído todavía toda la obra, ¿no? Eso es que siente que tú tengas una relación de quién es el personaje o de otra obra. Entonces, acá, quien no es personaje del señor presidente es el coronel Aureliano. Son novelas de Miguel Ángel Asturias. ¿Aplica descartes ahí? ¿Aplica descartes ahí? La B. ¿Clave? La D. Dale duro. Dale duro con Durex. La vida breve, el astillero, no es. Ficciones es de Borges. 100 años de soledad García Márquez. El señor presidente, sí. Hombres de maíz, también. Estas son obras de Asturias. Las Casas Verdes, Vargas Llosa. Obtuvo el premio Nobel de Literatura en... Uy, uy, uy. El que está atento a la clase, lo resuelve esa pregunta. La C. Alternativa C. Miguel Ángel Asturias, 1967. Correcto. Pregunta 6. ¿En qué periodo se encuentra la obra de Miguel Ángel Asturias? A ver. Esto... A ver, a ver, te voy a explicarte de la siguiente manera y no, así nomás. Mmm... Madre no, muchachos. Un chiquito, un chiquito. Ya. Voy a abrir una ventanita en Word. ¿Ya? Una ventanita en Word ahí nomás. Para explicarte esto de los... Los siguientes. Acá vamos a empezar con realismo mágico, ¿ya? Realismo mágico, profe. ¿Por qué se llama realismo mágico? Fácil. Es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de realidad con ficción. Mezcla... Ojo acá. No te olvides del realismo mágico. Es una mezcla de realidad y ficción. ¿Qué más, profesor? Eh... El realismo mágico, de alguna manera, al plasmar una realidad con ficción... Niega o rechaza la narrativa tradicional. Rechaza la narrativa tradicional. ¿Ya? Rechaza la narrativa tradicional. ¿Ya? Rechaza la narrativa tradicional. Entre sus representantes... Entre sus representantes vamos a tener acá... A ver... A Juan Rulfo. ¿Ya? Juan Rulfo. Vamos a aplicar mayúscula completa. Juan Rulfo. País. México. Él es de México. País. Mexicano. México. Eh... Juan Rulfo es uno de los representantes del realismo mágico o también se llama real maravilloso. ¿Ya? Realismo mágico o real maravilloso. Su mejor obra que tiene este señor se titula Pedro Páramo. Pedro... Páramo. ¿Ya? No se olviden. Su obra... Pedro Páramo. México. Siguiente. Podemos encontrar al señor... Juan Carlos Zonetti. Pero no olviden de Juan Carlos Zonetti. Eh... Alejo Carpentier. ¿Ya? Alejo Carpentier. Cuba. Con su obra titulada El siglo de las luces. Así se titula su obra. El siglo de las luces. ¿Ya? También tenemos a otro escrito por acá. El señor que se llama... El señor Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias. Del país de Guatemala. Guatemala. Premio 9.967. Con su mejor obra titulada El Señor Presidente. el señor presidente también, bueno, de ellos serían los más representativos del realismo mágico o real maravilloso Juan Rulfo, Alejo Garpentier y Miguel Ángel Asturias después de este pequeño y corto plazo profesor, surge otra corriente surgió otra vertiente llamada el boom literario boom hispanoamericano hispanoamericano el boom, boom literario dentro del boom, ¿a quiénes tenemos profesor? ¿pero por qué se caracteriza el boom? ¿a qué se le llama boom literario? para empezar esto se desarrolla chicos en la década de los 60, 1960 no, es una mezcla, llamémosle una mezcla de calidad y madurez literaria con los escritores más añejos del tiempo ¿verdad? nos vamos a poner acá conformado conformado fue llamado por la madurez y calidad literaria madurez y calidad literaria madurez y calidad literaria o sea, los cachorros, los escritores cachorritos no podían estar a capo esto era propio de gente que tenía peso ¿ya? profesor, esto es fue llamado así también el boom porque representa el mejor el más alto nivel de nuestra literatura vamos a poner acá representa el más alto nivel de la literatura de la literatura hispanoamericana americana ¿quiénes son los representantes? mira esto si vino en un examen de admisión ahora último si vino en un examen de admisión tenemos a Jorge Mario Pedro Vargas Llosa para empezar tenemos a Vargas Llosa profesor de nacionalidad peruano yo hispano peruano hispano la mejor obra a ver, a ver bueno ¿en qué año ganó su premio Nobel? Vargas Llosa 2010 2010 2010 una de sus obras que estuvo dentro de la colección a la entrega es El sueño del celta El sueño del celta una de las mejores obras otra tenemos acá el señor Julio Cortázar con su obra Rayuela Julio Cortázar Julio Cortázar profe de nacionalidad de Julio Cortázar este señor es argentino argentino mejor obra que tiene Julio Cortázar Rayuela 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 y tiene otra obra titulada La vuelta al día en 80 mundos así se llama La vuelta al día en 80 mundos está otro escritor acá tenemos faltan dos escritores que hay cuatro escritores Gabriel García Márquez Gabo Gabo ya sabes de quién es Gabo Gabriel García Márquez nacionalidad colocho Colombia nacionalidad Colombia Gabo la mejor obra sin el profe pero me dijeron que tiene un premio Nobel 20 años y premio Nobel profe en 1982 premio Nobel de literatura con su obra titulada 100 años de soledad 100 años de soledad y el último el último escritor es el último escritor que encontramos es Carlos Fuentes Carlos 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 Fuentes nacionalidad profe de Carlos Fuentes es México 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 Carlos México Carlos Fuentes tiene como mejor obra la región más transparente novela total la región más transparente voy a ponerle la región más transparente listo entonces aquí tienen ustedes chicos a los representantes del realismo mágico Juan Rulfo Alejo Carpentier Moniquí Asturias ningún hispanoamericano Vargas Llosa Julio Cortázar Gabo y Carlitos Fuentes ya listo muchachos entonces cuál es la respuesta en esa pregunta que estaba pendiente cuál es la pregunta a ver a ver por acá la pregunta era el número 6 a qué periodo se encuentra la obra de Milanga Asturias jóvenes ¡eh muchachos no se duerman! ¡ay ay ay! ¡revió mágico! son representantes de la etapa de la consolidación de la literatura hispanoamericana a ver y ¿a qué periodo se le llama consolidación? a ver chicos ustedes ¿a qué periodo se llama la consolidación? ¿o cuándo se dice la literatura de la consolidación? jovencitos ¿alguien sabe esa parte? al boom hispanoamericano al boom correcto el boom en este caso es Mario Vargas y Osa Asturias vivió durante la dictadura de ¿en qué obra y de qué personaje habla eso de la dictadura de su país de un presidente? Estrada Cabrera pues hijo ¿no? Estradita Cabrera el realismo mágico en la novela latinoamericana contemporánea resulta en la combinación de los planos de la realidad y ahí ahí profe aquí está mezcla de realidad y ficción ¿no? ficción entonces ¿cuál sería la respuesta en este ejercicio? la sé la sé muy bien lo subjetivo no, no, no no es subjetivo hijo lo maravilloso pero por eso dice realismo mágico o real maravilloso si te estoy hablando de eso realismo mágico o real maravilloso el autor el autor de Pedro Páramo ¿quién es? ahí está ahí está clarito clarito el autor de Pedro Páramo ¿quién es? respuesta Juan Rulfo muy bien señal el autor representativo del realismo mágico o real maravilloso a ver ¿cuál de ellos es un representante del realismo mágico o real maravilloso? Miguel Ángel Asturias Miguel Ángel Asturias muy bien si Miguel Ángel Asturias es del realismo mágico ¿el resto de qué son? el boom boom bien el apogeo de la nueva narrativa el apogeo de la nueva narrativa hispanoamericana se le denomina el apogeo o sea la mejor época ¿cuál fue? ¿el boom? boom el boom la década de 60 hasta los 70 Javier García Márquez Mario Vargas Llosa Carlos Fuentes son representantes del boom del boom del boom muy bien señal a continuación uno de los representantes de la nueva narrativa hispanoamericana en la etapa de la consolidación cuando se consolida la nueva esta es la nueva narrativa nueva narrativa acá vamos a encontrar al señor en este caso Jorge Luis Jorge Luis Borges con su obra El Alep El Alep 100 años de soledad esa Gabriel García Márquez Rayuela esa Rayuela autor de Rayuela ahí está Jorge autor de Rayuela Julio Cortaza Julio Cortaza ¿cuál de las etapas de la nueva narrativa es considerada como el boom entre los años 60 y mediados de la década de los 70 ¿qué etapa es el boom? modernización convalización y prevención emergente o de apogeo de apogeo ¿no? por eso tu papi dice ¿sabes qué hijo? estoy en el boom en el negocio porque uff estoy vendiendo pero señala dos notables escritores del boom dos escritores del boom ¿cuál de ellos? ¿la C? muy bien Julio Cortaza y Carlos Fuentes ¿no? es una obra de Gabriel García Márquez vamos está fácil es un libro de cuentos eso se llama Los funerales de Mamá Grande ¿ya? es un libro de cuentos de Gabriel García Márquez último personaje del estirpe de los buen día en 100 años de soledad que procrean un hijo con cola de cerdo ¿quiénes procrean el hijo con cola de cerdo? José Arcandio II y Santa Sofía José Arcandio y Úrsula y Guarán Aureliano de Buendía Aureliano de Guadillo y Amaranto Úrsula ¿y quiénes? vamos muchachos estamos a dos preguntas buscamos como Aureliano Papilonia y Amaranta Úrsula muy bien Aureliano Papilonia y Amaranta Úrsula entre primos se meten entre primos hacen cochinadas y nace el último Aureliano con cola de cerdo técnica literaria que permite el narrador introducirse en el inconsciente de los personajes allá va a estar en su inconsciente el inconsciente ¿cómo se llama esa técnica? Monólogo interior interior mencione dos libros de cuentos de Jorge Luis Borges dos libros de cuentos de Borges ficciones y el eléctrico veintidós mención de la novela de García Márquez representante al realismo mágico ¿cómo se llama la obra de García Márquez que representa al periodo del realismo mágico? Esa es la más leída pues hijo la obra más leída con la que ganó su premio Nobel cien años de soledad cien años de soledad ¿dónde está la magia en cien años de soledad? la magia está pues como nace un niño con gola de cerro y hay tremendas hormigas al final de la obra que se comen al hijo de este obra de Márquez en la que un coronel espera durante quince años una carta que le da derecho a cobrar su presión a ver trato por nombre de la obra lo sé lo sé muy bien el coronel no tiene quien le escriba novela que centra su atención en el personaje histórico Simón Bolívar escrita por García Márquez que ahora se titula el general en su laberinto son dos narradores de vanguardia que influyeron en los narradores del book latinoamericano o sea son dos escritores de los cuales los demás se han inspirado en poder se han inspirado en poder basar sus escritos acerca del boom ¿quién es? en este caso hijo es Hemingway y Pirandelli Hemingway y Pirandelli ¿por qué profesor? Hemingway es que en Hemingway en su obra has visto El viejo y el mar dice que el pez espada que ha capturado era más grande que el bote imagínate un pez espada más grande que el bote ahí está algo fantasioso algo fantasioso bien chicos los cinco ultimitos los dejo para ustedes sé que están cansaditos tienen que embolsar ya cinco preguntitas de literatura hispanoamericana termino mi clase ojo les han comunicado que va a haber repaso va a haber algo chicos jóvenes ahora sí para terminar la clase les han comunicado que va a haber repaso todavía no profesor ya posiblemente va a haber repaso nada profesor ya en el caso de que hay o no hay solo déjame decirte hijo que todos tenemos las mismas cualidades nosotros déjame decirte que todos estamos en la capacidad de poder lograr nuestros objetivos y de igual manera tú él ella y ellos pueden lograr sus metas cómo se logra lo que uno quiere estudiando sacándose la mugre participando felicito queridos alumnos que participan felicito porque ellos muestran ese interés así se muestra qué tan interesado uno está en querer aprender algo y así se aprende más chicos estudien lo mejor lo mejor que te da la vida no es la herencia que te va a dar tu papá lo mejor que te da la vida es estudiar y ser profesional nada más me despido de ustedes cuídense buenas tardes buen provecho conmigo será hasta la próxima oportunidad Dios mediante nos vemos chicos hasta la próxima nos vemos cuídense cuídense todos no hay travesuras no hay en Santiago nos vemos chicos de esta manera todos los buenos deseos gracias a ustedes por aprender algo por lo menos de quien te habla chao chicos cuídense nos vemos hasta luego nos vemos hasta luego chicos hasta luego Santana nos vemos Jackie aquí Gracias.